Hola, ¿qué tal? A todos los seguidores del canal. Este mensaje es simplemente para deciros que ya han pasado 10 días, siguen los días pasando, siguen corriendo. Al final, todo acabará pasando. Esto será simplemente un simple recuerdo, pero recordad que todo lo que estéis haciendo hoy tendrá sus consecuencias en el día de mañana. Entonces, nos desesperéis, nos desmotivéis, nos vengáis abajo, que esto va a pasar antes de lo que todos nos demos cuenta. Pero imaginaos el panorama de que pasen estos días, si tengáis 10, 15 o 20 kilos de más, a que sigáis en forma. Entonces, os animo a todos a que sigáis haciendo todas las actividades que podáis, a que sigáis haciendo la vida lo más saludable que podáis, siempre y cuando vuestra cabeza no lo permita. Que tampoco pasa nada por saltarse un poco la dieta. Pero nada, que todos sigamos por el buen camino y que esto pasará pronto. Hola a todos los que visitáis el canal de Más Músculos. Soy Iván, entrenador del gimnasio de Más Músculos Fit. Y en esta ocasión nos vengo a traeros un entrenamiento, sino enviaros todo el ánimo y todas las fuerzas posibles para que sigáis afrontando, como hasta el momento, este estado de alarma o este tiempo de cuarentena. Así que nada, nosotros por el momento seguiremos trabajando en casa y seguiremos preparando los entrenamientos que ofreceremos durante todo este tiempo, por la mañana y por la tarde. Así que nada, mucho ánimo y mucha fuerza en lo que nos queda. ¡Hasta luego! Muy buenas chicos, soy Noelia Segura y quería enviaros un mensaje de ánimo y de fuerza en estos días que nos está tocando pasar. Y nada, deciros que ahora tenemos que estar más unidos que nunca para que cuanto antes podamos volver a la normalidad. Quedémonos en casa para que este virus acabe cuanto antes, chicos. Un abrazo y mucha fuerza. Hola amigos, soy Santi Cano y como sabéis, estamos pasando por momentos difíciles, pero os recomiendo aprovechar el tiempo, pasarlo en familia y disfrutar todo lo que podáis. Tomad un respiro y descansad. Os mando mucha fuerza y muchos ánimos que saldremos de esta. Hola chicos, soy Dani de Más Músculos Mfit. Quería mandaros un saludo a todos nuestros seguidores y recordaros que hay que seguir entregando en casa, hay que quedarse en casa, hay que hacer caso a las recomendaciones y seguir moviéndose. ¿Vale chicos? No hay que desanimarse, que esta cuarentena no podrá con nosotros. ¿Vale? Así que ánimo a seguir moviéndonos. Buenas a todos y a todas, soy Elena Ordoñez, soy atleta profesional en la categoría de Figur, en la IFB Prolí. Y bueno, desde aquí desde el canal de Más Músculos os deseo y os doy mucho ánimo, que lo estamos haciendo genial. Así que nada, ya queda menos. Aprovechar ahora para estar con las familias y hacer lo que normalmente no hacemos. Y bueno, decir que como ya he dicho en alguna publicación mía, si hay que dar saltos con botellas o saltar a la comba o hacer sentadillas con nuestra mascota que la hagamos. Que sobre todo cuidemos mucho esta y mucho ánimo a todos y a todas. Muy buenas tardes a todos, soy Miguel Ángel Angulo y quería mandaros a todos un fuerte abrazo y un mensaje de ánimo y de apoyo ante esta situación tan complicada para todos. Y nada, que no dejéis de entrenar, de cuidaros, de hacer algo de ejercicio, de despejar la mente de todas esas cosas que habéis dejado de lado porque no tenéis tiempo. Ahora no tenemos excusas, hay cosas que las podemos hacer desde casa, con el ordenador, las máquinas de cardio. Es hora de sacarle el polvo y comenzar a utilizarla. Así que nada, un fuerte abrazo y nada, todo mi cariño. Hola a todos, soy Raúl Carrasco y quiero mandaros todo mi apoyo y fuerza en estos momentos tan difíciles que estamos pasando de confinamiento. Donde en breve os aseguro que estaremos dándole fuerte a los hierros. Ánimo y paciencia. Ánimo Ánimo. Ánimo y paciencia. Ánel promocionista. Áel amres. Gracias por ver el video.